Una de las principales derrotas de los últimos 40 años. ¿Por qué es muy importante Andalucía para el Partido Socialista Euroespañol? Es extraordinariamente importante. Yo he estado en Andalucía estos días en nivel de desafección, en nivel de desmovilización que tiene ahora mismo el votante socialista. Porque no comprende ni las políticas de Pedro Sánchez, ni la elección del candidato, no comprende las espadas, que por otra parte tiene la imagen de un candidato derrotado ya de antemano, cuando sacas un candidato que ya prácticamente arrastra los pies en los debates, en los actos electorales. La verdad es que lo que estás de alguna manera representando el final de una etapa política. Y sobre todo, yo quiero recordar, el Partido Popular está en una muy buena posición, quiero felicitar a Vox también porque va creciendo, pero es verdad que ahora mismo el electorado andaluz está apostando de manera clamorosa y significativa, no por una alternativa, sino por lo que ya hay, por un gobierno de derecha, un gobierno de derecha liberal, donde sobre todo se ha puesto en pie que durante tres años había una nueva modalidad de hacer gestión pública y una nueva forma de hacer política. Se podrá compartir de manera íntegra, Vox no lo comparte de manera íntegra, evidentemente, pero hay una forma diferente que no estaba basada en esa especie de totalitarismo. Cuando digo totalitarismo, es totalitarismo administrativo-institucional que impregnaba todo a través de la Junta de Andalucía cuando era gobernada por el Partido Socialista o por los españoles. Los andaluces se han dado cuenta en solo tres años que hay otra forma de hacer posible la política. Una forma, ya digo, moderada, agradable, afable, donde no se recortan los servicios públicos, donde se pueden reducir los impuestos y donde, desde luego, se obtienen beneficios económicos y sociales que no se habían obtenido nunca. Andalucía es una de las comunidades autónomas que más ha crecido en los últimos tres años en el conjunto de España y eso es fruto, evidentemente, de un cambio en la forma de hacer política. Por consiguiente, el Partido Socialista está viviendo, insisto, yo creo que esto es el prólogo de lo que va a ser el final de una etapa política en España. Andalucía va a ser, desde luego, la primera piedra de lo que ya va a ser, definitivamente, el fin del sanchismo y yo creo que con esto es una magnífica noticia y enhorabuena, desde luego, a Juan Manuel Moreno, ya lo anticipo, y, por supuesto, también a Maca.